Y este es el momento, el momento de presentar a quienes allá por el 2002 decidieran conformar este dúo, Daniel Alejandro Cuevas y Tony Izquierdo. Llevan 10 años recorriendo grandes escenarios, cosechando premios, galardones. En el 2012 fueron aquí la gran revelación de Jesús María y hoy vienen presentando su nuevo disco, 10 años porque ese es el tiempo que recorren los escenarios de la Argentina. Señoras y señores, un aplauso grande, ellos son Los Izquierdos de la Cueva. No puedo olvidar de tu amor No puedo olvidar de tu amor Cubriendo mis palabras con sombras que mueren al sol sin encontrar el día Fue nuestro amor la razón de mi vida Fue el sol tu mirada en la mía Nunca el dolor comprendió tu partida ¡Buenas noches Jesús María! Soñándonos toda noche, imagina que nuestro amor sigue aquí todavía Oscuración en la mía Oscuración sin los dos, luna mía Lleva sobre mi corazón Lo que fuese debo, lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo permita Soñándonos toda noche en la gira Que pues tu amor sigue aquí todavía Oscuración sin los dos todavía Suele sobre mi corazón lo que fue ese de hoy Lo mejor de mi vida Suele sobre mi corazón donde nace un amor Donde todo termina Ya no vuelvas de hoy No hay perfume ni flor Y otra boca cierra la puerta La que yo dejé abierta para tu corazón Suele sobre mi corazón lo que fue ese de hoy Lo mejor de mi vida Suele sobre mi corazón donde nace un amor Donde todo termina Suele sobre mi corazón lo que fue ese de hoy Lo mejor de mi vida Suele sobre mi corazón donde nace un amor Donde todo termina La que yo dejé abierta para tu corazón lo que fue ese de hoy Buenas noches, Jesús María. El placer inmenso de estar en el festival más importante que tiene el país, hermano. Gracias. Vamos a cantar un par de temas del nuevo disco. Diez años de los izquierdos de la cueva. Sale esta semana y estos son dos guainos que son parte de ese nuevo disco. De todo corazón, hermano, para ustedes. Que me perdonen la gente, se nota que en esta noche no canto como otras noches, el motivo les diré. Es que se encuentra presente la causa de mis penares y la mujer que de mi mente no quiero abrancándalo. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella solamente esta canción. Mirenla, 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 no me digan que no es bonita al ver su cara, mi niña, el corazón me patina. Mirenla, 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 no me digan que no es bonita. Si dentro de mi alma vive, quererla, ¿quién me lo evita? Yo sé que ustedes me entiende porque también han sufrido, Porque también han querido, igual como quiero yo Es que se encuentra presente, la causa de mis penales La mujer que me vidente, no puedo aguantar la voz Y es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírenla, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara, mi niña, son de palpita Mírenla, 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 cómo quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla quiere no evitar Mírenla, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara, mi niña, el corazón de papita Mírenla, 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 cómo quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla quiere no evitar ¡Manitos, manitos, todo el mundo! Con todo el sabor de salto y cucuy Nos hicieron a todo el mío Para ustedes, de todo corazón hermano Porque tu amor vive en mí Esto suena de esta manera A ver la gente, ya que no nos vamos Vuelve de lo que pudo ser Desvelado el amanecer Y ese beso que imaginé Les abrigo sobre tu piel Pero la lágrima en mi cristal Y en mis sombras tu claridad Tu mirada en la invencidad Subirgida en soledad Pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado No vives el interior olvidado Porque tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí ¡Alegría! ¡Alegría! Pasa otra noche sin entender Una luna en su desnudez Ya no tiene razón de ser Solo quiero volverte a ver Sigue la huella que culte un mar Una pena de arena y sal Nadie deja en cualquier lugar Las promesas que se dan Pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado No vives el interior olvidado Porque tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado No vives el interior olvidado No vives el interior olvidado No vives el interior olvidado Porque tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí No vives el interior olvidado No vives el interior olvidado